Gracias Venezuela por acompañarnos en esta oportunidad, ya yo me encuentro en esta parte del estudio para dar inicio a la entrevista meridiana a quien le vamos a dar la más cordial bienvenida en esta oportunidad a Jorge Barragán, quien es el responsable, el portavoz de asuntos internacionales del partido Alianza del Lapis. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes Dulce, gracias por la invitación y gracias a todas las personas que hoy nos están viendo. Bueno, ayer en rueda de prensa se fijó oposición con respecto a esta publicación que hizo nuevamente Mike Pompeo en su libro, hablaba de esa ayuda humanitaria, decía referencia de un recurso que de acuerdo a lo investigado también, fijando oposición de lo que ha sido la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el USAID, que cuestiona que aquellos recursos nunca llegaron realmente a la población venezolana. Bueno, sí, ayer fijamos y dimos una rueda de prensa de la Alianza del Lapis por el libro del exsecretario de Estado de los Estados Unidos de la administración de Donald Trump, Mike Pompeo, donde dice en su capítulo 15 que se le otorgaron mil millones de dólares en asistencia humanitaria al pueblo venezolano. La pregunta que nos hacemos desde la Alianza del Lapis es dónde está ese dinero, quiénes fueron básicamente las personas que le otorgaron esa asistencia humanitaria y quiénes fueron los verdaderos beneficiarios de ese dinero, porque no lo vimos por ningún lado y lamentablemente la política venezolana se ha convertido en una cuestión donde algunos hacen negocios y donde los actores, tanto de la MUT como del PSUG, actúan de una manera opaca en el manejo de los recursos y de forma discrecional y no rinden cuentas a nadie. Y nosotros desde la Alianza del Lapis, ¿qué decimos? Tiene que existir transparencia. Necesitamos que hay que dar el ejemplo a través de un gobierno abierto que permitan que los venezolanos sepamos dónde están los recursos, porque si el exsecretario de los Estados Unidos dice que dieron mil millones de dólares para asistencia humanitaria y no parece que, pareciera que no existiera donde hubo ese dinero y vemos cómo actualmente la realidad de Venezuela es tan difícil, donde los maestros están sin salario, los trabajadores están con malas condiciones y los estudiantes están sin beca, ¿cómo puede ser posible que el dinero de ayuda humanitaria y de la asistencia humanitaria se perdió? ¿O pareciera que nadie responde con respecto a dónde está el dinero? El portavoz del Departamento de Estado de la actual administración de Joe Biden, Ned Price, decía en enero que entre el año 2017 y el año 2022 se dieron 2.300 millones de dólares en asistencia humanitaria. Es que vemos que la asistencia humanitaria se convirtió en un negocio para unos pocos, así como el oficialismo y el PSUG hizo un negocio con las cajas CRAP, vemos cómo la oposición tradicional y la MUT hicieron un negocio con la asistencia humanitaria. Precisamente cuando hablamos de la ayuda humanitaria fue concebido entre el año 2019 y 2020, estaba el G4 al frente y salen todavía voceros que representan a uno de estos partidos del G4, que ya está totalmente, que no está precisamente reconocido, que ya está desintegrado, por decirlo de esta manera. Hablaba Voluntad Popular precisamente Freddy Guevara diciendo que no, ellos insisten en el tema de las sanciones. Entonces, ¿cómo creer en esta circunstancia cuando también voceros de Estados Unidos, que formaron parte de esa alianza cuando había el G4 al frente de Juan Guaidó, sigan afianzando sin ningún tipo de descaro quizás al frente del pueblo, diciéndole, sigamos nosotros insistiendo con unas sanciones? Mira, es lamentable, y lo decimos desde el partido y lo decimos con mucha responsabilidad, es lamentable que por llegar al poder unos destruyeron la economía del país y los otros a través de sanciones buscaron hundir la economía de Venezuela para tratar de generar un cambio político. Así no se construyen los cambios políticos, ninguna política de sanciones ha construido o ha generado un cambio político, porque las sanciones aquí han beneficiado, a la cúpula de gobierno, las sanciones no han beneficiado a la sociedad venezolana, porque el cambio político no se ha generado, y esas personas o esos individuos, tanto de voluntad popular, de primera justicia, de un nuevo tiempo, de acción democrática, que prometieron que a través de las sanciones iban a generar un cambio político y no lo han logrado, deberían renunciar, deberían tener un mínimo de vergüenza con los venezolanos que creímos en ellos, porque muchos de nosotros creímos en ese motor de cambio y no generaron ningún cambio político serio en cualquier parte del mundo, renuncio cuando no logra los objetivos que se trazan. De igual forma también el PSUV, el PSUV llegó con un proyecto, el proyecto de Hugo Chávez, del plan de la patria, cualquiera de los puntos del plan de la patria, si lo pueden leer, ninguno lo han cumplido, ni para su propia gente. O sea, ¿cómo están los trabajadores del sector público que son adeptos al oficialismo actualmente? Muriendo de mengua, porque realmente no hay las condiciones laborales para poder cambiar la realidad del país. Hay una frase que es contundente, el dinero alcanza cuando no se lo roban, el dinero alcanza cuando no se compran camionetas lujosas o se la pasan en el restaurante de las Mercedes, no lo digo yo, lo dijo el diputado Diosdado que oye su programa, que muchas personas del oficialismo estaban a través de las Mercedes con camionetas brindadas o con escoltas, dispergando dinero. Que lo han aplicado de medida anticorrupción dentro de la propia organización. Anticorrupción, pero vimos como Alejandro Andrade, ex tesorero de la nación, se encontró en los Estados Unidos por haber robado la suma de 10 mil millones de dólares. 10 mil millones de dólares. Entonces, conchale, hay que ponerle seriedad a la política venezolana, y por eso decimos desde el lápiz, con la mano en el corazón, hay que construir una opción política. Tenemos que realmente darle un sentido ético a la política, porque el servicio público es el servicio a la sociedad, no es el servicio para sí mismo. No pueden convertir la política en un negocio. Ahí voy, se ha convertido en Venezuela precisamente el ser político en un negocio. Lamentablemente se ha convertido en un negocio. Lamentablemente se ha convertido en una manera de resolver su vida privada. Hermanos, si usted quiere resolver su vida privada, vaya y trabaje. Si usted quiere resolver su vida privada, emprenda, como lo hacen miles de venezolanos todos los días que están emprendiendo y están saliendo adelante a través de su emprendimiento, a través de su propio esfuerzo. Porque así de asistenciales y clientelares, como es el PSUV y como es el oficialismo, que a través de las cajas CRAP o a través de ONOS trata de comprar las voluntades de las personas, así se convirtió la oposición. Porque quieren a la sociedad dependiente de ellos, pero es al revés. Los políticos dependen de la sociedad porque esos políticos que están en el poder, que forman parte del status quo, son trabajadores de la sociedad venezolana. Y los únicos intereses que realmente deberían promover o deberían buscar conseguir son los intereses de los venezolanos. Y desde el lápiz eso es lo que promovemos y lo ha propuesto nuestro presidente Antonio Carri. ¿Dónde están las medidas económicas necesarias para poder resolver el problema de los salarios? ¿Cómo generamos un país más productivo? Primero tiene que haber transparencia. Segundo, tiene que dolarizar la economía y terminarla de abrir. Quite el impuesto sobre las grandes transacciones que lo que está generando es inflación y aumentando el costo de la vida para los venezolanos. O sea, tenemos que hablar de las propuestas programáticas y ese proyecto país, que nos cohesione como nación. Alianza sostuvo un encuentro con el presidente Nicolás Maduro. ¿Llevó estas propuestas? Llevamos una gran serie de propuestas completamente públicas en tres planos. La primera es recuperar el sistema PAE, el sistema de alimentación escolar en las escuelas, porque hoy los niños no están comiendo y es un problema de futuro. La educación venezolana se presenta como un problema de futuro porque actualmente los niños en las escuelas no están asistiendo, porque actualmente los maestros están en la calle, pero están dando dignamente por su salario y su mejora salarial. El segundo punto que pusimos en la agenda que llevamos a Miraflores fue el tema de ponerle una fecha de elección presidencial, porque no puede ser que vivamos en la misma incertidumbre no saber cuándo se van a hacer esas elecciones y se tiene que seguir la constitución. No se puede violar el marco constitucional. Como tercer punto es que Venezuela entra en la Organización de Estados Iberoamericanos y esa es la idea. La Organización de Estados Iberoamericanos es una organización que invierte en la tecnología, en la educación, en la ciencia y hemos venido cumpliendo esa agenda nosotros como lápiz en materia internacional, donde tuvimos reuniones con el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos en Madrid, así como también tuvimos reuniones con el secretario de Estado del Vaticano en materia de poder acompañar todos estos planes entendiendo que hay que brindarle soluciones y que el diálogo no se puede quedar solamente en la foto o en una buena conversación política. El diálogo tiene que ser abierto, no a escondidas como unos pocos actores políticos que convirtieron la política en un negocio, sino abierto ante la gente, brindando y buscando soluciones, porque si no, no vamos a cambiar. Hay una frase muy contundente que dice es que si hacemos las cosas como lo hemos hecho durante muchísimo tiempo, nada va a cambiar. Hay que hacer las cosas de manera diferente. Hay que romper con la polarización que lamentablemente ha dividido el país y el país no está en esa polarización o en esa situación donde unos son rojos u otros son azules, porque todos estamos pasando lo mismo. El proyecto real que nos debería unir a todos es Venezuela y hacia eso apuesta la Alianza del Lápiz. Amigo, estamos conversando con Jorge Barragán, quien es portavoz de Asuntos Internacionales del partido Alianza del Lápiz. Quiero dejarte una pregunta al aire para la vuelta que la puedas contestar. ¿Esta fractura que se ha evidenciado en los sectores de oposición debilita la propuesta de las primarias? Esto lo vamos a conocer, por supuesto, a la vuelta. Recuerden que estamos en la entrevista meridiana a través de Noticias Canalí.